Buenas noches, vamos a hablar de la educación entre los mexicas. Partimos de hechos muy conocidos, que era una educación en internado, entre los dos años y medio y los trece, catorce, quince, que tenían dos sistemas, el Tepoixcali, que sería un sistema técnico, un poco como los Conalep nuestros, por ejemplo, y el Calmecac, que sería lo que es nuestra universidad. Incluso en el Calmecac conocemos las especialidades. Teníamos el Texcoitiani, que se ha traducido como el psicólogo, teníamos el Mitlanmatini, que se ha traducido como el tanatólogo, teníamos el Teyacayani, que se ha traducido como el pedagogo, el Netacanecoviani, que se ha traducido como el humanizador, y el Semanabacteviani, que se ha traducido como el científico, el que procuraba conocimientos matemáticos, científicos, astronómicos, astrológicos, geográficos, etc. Pero estas traducciones son muy relativas, porque, por ejemplo, el tanatólogo no era como entre nosotros, alguien que solamente trabajaba la parte psíquica de la persona para reconfigurarse después de una pérdida, de la pérdida de alguien cercano, sino que contactaban con el mundo de los espíritus. O, por ejemplo, el humanizador, así se ha traducido, pero ¿en qué podría consistir? Si ahora nosotros nos dicen que creemos una especialidad para humanizar, ¿en qué podría consistir esta humanización? Para entender bien su educación y sus principios, tenemos que entender la nuestra y nuestros principios. Nuestra educación se caracteriza por ser lo que se pretende científica. No solamente en las ciencias exactas, sino incluso en las propias ciencias humanísticas. Ese sistema de conocimiento que ha elaborado la ciencia ha estado abarcando todos los ámbitos del conocimiento. Pero, ¿en qué consisten esas demostraciones científicas en las que tanto nos basamos, de las que tanto presumimos? No podemos creer nada que no esté demostrado científicamente. Pues, una demostración científica tiene que poder cuantificarse, tiene que poder llegar a una ecuación, a una igualdad de términos, y si nosotros llegamos a estos extremos, entenderemos que estamos hablando de teoremas. Si yo tengo ya un conocimiento, llevado al extremo de la cuantificación, en el que aparece con ecuaciones, esos son teoremas. Como, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, que nos iguala la superficie de la hipotenusa con la suma de las superficies de los catetos en un triángulo rectángulo. Es el conocimiento típico. Ahora bien, detrás de estas teoremas hay una serie de razonamientos. Está la matemática, que a su vez también es teoremática, porque tenemos teoremas matemáticos. Pero, ¿en qué se basa todo este edificio? Estos teoremas se basan en axiomas. ¿Y qué son los axiomas? Verdades evidentes por sí mismas que ni pueden ser demostradas, ni requieren serlo. Y entonces tenemos, todo esto está basado en los nueve axiomas y los cinco postulados de Euclides. Fueron una sola persona, fueron un grupo de personas. Cuando los vemos, nos sorprende, desde lo alto de nuestras construcciones científicas, aparentemente súper sofisticadas, nos sorprende que todo esto puede estar basado en conocimientos axiomáticos del tipo, si dos cosas son iguales a una tercera, son iguales entre sí, o del tipo, si tengo cantidades iguales, que le sumo cantidades también iguales, seguirán siendo iguales, si le sumo cantidades desiguales, pasarán a ser desiguales, etc. Claro, si ahora lo dejáramos en este punto, es tan sorpresivo que este tipo de conocimientos axiomáticos sean toda la base de nuestros conocimientos teoremáticos y de esa ciencia de la que estamos con razón, tan orgullosos, que entonces diríamos, bueno, de ahí partió el conocimiento, a lo largo de los años se fue sofisticando, hasta no tener nada que ver con esto. Falso, de toda falsedad, llegamos al límite actual del conocimiento científico, que es la aparición de la física cuántica, y para poder abordarla, se tuvo que hacer, para poder axiomatizarla, se tuvo que hacer con una geometría también surgida en la frontera del siglo XIX-XX, la de Gilbert, en la que hubo que reaxiomatizar a partir de los axiomas de Euclides, procurando verdades todavía más evidentes y por lo tanto todavía más indemostrables y por lo tanto todavía menos necesarias de ser demostradas. Todo este conocimiento de la microfísica, de hecho hoy estamos ya en la segunda microfísica, no en la primera, y en la segunda ha llegado a tal punto este conocimiento a través de la paradoja EPR en la cual no vamos a entrar, en la que dentro del conocimiento científico llegamos a saber que todo ocurre aquí y ahora como postulaba precisamente la magia desde hace miles de años. Nuestro conocimiento teoremático está basado en axiomas, verdades evidentes por sí mismas que ni pueden ser demostradas ni requieren serlo. Tenemos que interiorizarlo completamente, de lo contrario no entenderíamos ni nuestra ciencia ni nuestra educación. Pues muy bien, por ejemplo, tenemos en el siglo XVI a Descartes el cual entra ya se había hecho desde mucho antes, desde al menos dos mil años antes, en axiomas de naturaleza espiritual. Por ejemplo, cuando él somete todo a una duda sistemática, al final de esta duda sistemática, la única cosa de la que no puede dudar es de que para poder dudar ha tenido que pensar. Y luego, si él piensa de manera axiomática, evidente por sí misma, eso demuestra su propia existencia. De hecho, dio un paso más y dijo y mi existencia demuestra la de Dios. También de una manera axiomática solo basta una pequeña reflexión para entender que verdaderamente si el ser está en nosotros, si ha hecho su aparición histórica, por más que sea el resultado en un larguísimo proceso, ahí está. Y si ahí está y si todo ocurre aquí ahora, eso estuvo desde el principio porque en esta verdadera realidad temporal que la propia segunda física nos demuestra, todo ocurre aquí y ahora. Y por lo tanto, no solamente hay axiomas geométricos y numéricos en los que está basado nuestra ciencia, sino también axiomas espirituales. Pues muy bien, el conocimiento que elaboraban y que poseían y que manejaban los mexicas en su calmecaque estaba basado en axiomas de naturaleza espiritual. Esta es la diferencia entre su educación y la nuestra, entre sus conocimientos y los nuestros. Y esos axiomas eran como los nuestros, verdades evidentes por sí mismas que ni necesitaban ser demostradas, ni requerían serlo, ni podían serlo. como qué clase de teorema estableceré yo para demostrar que si pienso eso demuestra mi existencia. Es una evidencia, es una evidencia en sí misma que ni puede ser demostrada ni requiere serlo, pero que ahí está y en la que yo puedo basar mi conocimiento y en la que Descartes basó el suyo. Y también base de nuestro conocimiento actual. Es decir, nosotros hemos participado también, aunque de manera marginal e inconsciente en los axiomas de naturaleza espiritual. Volviendo a los mexicas, ellos tenían esta clase de conocimientos y así hablaban, por ejemplo, de Ometeotol, el Dios dos, un Dios que por definición era exclusivamente único, el ser por definición y de manera axiomática solo puede ser único, pero que evidentemente se manifiesta también sistemáticamente de manera doble. Por eso hablaban ellos de Intonan Intota o Ometeotol, nuestra madre, nuestro padre, viejo Dios, en el sentido de Dios eterno. Pero no solamente tenían esta clase de conocimientos, también hablaban de Dios como Ipan Neubovani, el creador, el dador de la vida, una verdad axiomática evidente por sí misma también, y hablaban del mismo modo de Dios como alguien que se inventa a sí mismo. ¿Cómo de que es alguien que se inventa a sí mismo? Está inventado. Si existe es porque está inventado. Vamos a ver, si recurriéramos a Aristóteles con su potencia y su esencia, de nuevo dos elementos de carácter axiomático, es evidente que hay una realidad de naturaleza potencial y hay una realidad de naturaleza esencial. es tan axiomático como el resto de los axiomas de Euclides y procede además prácticamente de la misma época en otro tipo de reflexión. Muy bien, pues si este Dios nos inventara constantemente a sí mismo existiría, sí, pero al nivel de un Dios potencial, no de un Dios esencial, como Dios potencia existiría y Él se inventa a sí mismo esencialmente con nosotros, seres de razón, seres de pensamiento, eso formaba parte de su conocimiento y este conocimiento, esta serie de axiomas de naturaleza espiritual les permitían una serie de cosas que hoy se nos antojan como imposibles, uno de ellos el contacto con el mundo espiritual, de ahí que Mitlan Matini él no solamente consolaba o ayudaba psicológicamente a los que habían tenido una pérdida cercana, sino que contactaba con el mundo de los espíritus porque además por definición también en ese mundo de los espíritus está el bien y está el mal porque hay un libre albedrío, qué razón tendría que Dios se inventara a sí mismo a través nuestro si no nos hubiera dado un libre albedrío, era una necesidad el hecho de inventarse a sí mismo, crear seres con libre albedrío, permitir y conducir y realizar la aparición de seres con libre albedrío, si fuéramos simples prolongaciones de él, simples polichinelas en sus manos, no tendría no tendría ninguna función, no se estaría inventando a sí mismo con nosotros, se estaría haciendo trampas al solitario el mismo, realmente no tendría sentido y si hay un libre albedrío por medio, hay un bien y hay un mal porque hay la posibilidad de cada uno de nosotros y entre el mundo y en el mundo espiritual también de estar con Dios o de oponerse a él, de reconocerlo o de negarlo, es una posibilidad que nos ha sido dada con nuestro propio libre albedrío y ellos contactaban con ese mundo espiritual, convivían con él, con el mundo de los espíritus, era parte de la enseñanza del Mitra Matini o también conectaban con los seres que pueblan el universo, ¿cómo es posible creer todavía hoy los llamados científicos porque esos ni esos que vamos a mencionar ni esa categoría alcanzan, siguen diciendo es imposible, es imposible, aunque existieran seres inteligentes del universo, jamás se podrían contactar con nosotros porque la velocidad de la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Señor, sabemos desde esa misma geometría que esa realidad en la que nada es simultáneo y en la que todas las cosas ocurren en diferentes momentos y en diferentes lugares, es un constructo mental a partir de una realidad en la que al contrario todo ocurre aquí y ahora y recurriendo a esa realidad podemos contactarnos y pueden contactarse todos los seres del universo por descontado, por descontado y eso explica esa educación por eso si ahora nos vamos al Netanacoviani este Netanacoviani que era el humanizador ahora sí entendemos en qué consiste esa humanización si estos seres están en contacto con el mundo espiritual para aliarse con el mundo espiritual en esa lucha por el bien para aliarse con los buenos de esa lucha espiritual en esa lucha por el bien efectivamente ahí hay una humanización si contactamos con los seres del universo que están en diferentes grados de desarrollo en relación a nosotros desde el punto de vista tecnológico efectivamente ahí sí estamos hablando de una humanización y ahí explica cuál era la filosofía para esos pupilos para esos alumnos cuál era el objetivo que ellos pretendían lograr en esa educación en Xiquitl en Yonotl nuestro rostro nuestro corazón es decir si nosotros somos aquellos con el que Dios se inventa a sí mismo cada uno de nosotros le está prestando rostro a Dios y por lo tanto es necesario si estamos dentro de esa lucha entre el bien y el mal que ese alumno tenga un rostro digno de ser prestado a Dios y tenga un corazón digno del amor de Dios porque somos fruto de su amor por nosotros nos ama como seres reales como seres personales como seres individuales como seres con libre albedrío como seres que pueden optar entre el bien y el mal como seres que constantemente tienen a su alcance el acierto o el error la verdad o la mentira que constantemente se debaten entre esos dos extremos esos dos extremos propios de ese Dios único que se manifiesta de manera doble ese era el objetivo en el calmecac llegar a tener alumnos que fueran dignos de prestarle su rostro a Dios y cuyo corazón fuera digno del amor de Dios llegados a este punto me podrán decir oiga muy bien ya me habla usted del calmecac y que pasa con el tepo escali es que el calmecac no solo era ahí donde estas verdades estos conocimientos estas filosofías tenían razón de ser y arraigo sino que ahí era donde eran producidas donde se producía la sabiduría los sabios pero ese conocimiento estaba a la disposición de todo el sistema educativo y así mismo también de toda la sociedad de manera que eso llegaba al tepo escali también y tengamos en cuenta que si bien de entrada en el tepo escali iban los hombres de lo que nosotros llamaríamos el pueblo y que al otro ámbito al calmecac iban los que nosotros llamaríamos los pipí los superiores o los aristocráticos o o la gente rica o etcétera que en aquel entonces eran simplemente los pipiltines pero esa era una sociedad meritocrática de tal manera que todos aquellos que destacaban por su inteligencia y por su inteligencia no sólo cerebral sino también emocional pasaban al calmecac es decir y esos tenían unos conocimientos superiores y más completos que los que sólo habían pasado por el calmecac porque ellos habían pasado por el conocimiento del tepochcali y por el conocimiento del calmecac y llegados a este punto todavía nos podrían preguntar muy bien están hablando de los niños y las niñas las niñas tenían también un sistema educativo el cuicacali que también recibía toda la influencia del pensamiento de la tlamatilitzni la sabiduría que se producía en el calmecac y los tlamatilines los sabios que lograban adquirir ese nivel de sabiduría y transmitirlo sí pero al cuicacali sólo iban las hijas de los pipiltines las hijas de los de la gente baja de la gente humilde de los campesinos ellos ellas perdón se educaban en la casa y entonces diríamos ah era una educación inferior no hoy tenemos en Estados Unidos la schoolhouse o la house school la educación en la casa donde logran resultados muy superiores a la educación escolarizada pero no solamente hay eso sino que esas mujeres a su vez también recibían otro tipo de educación suplementaria que no estaba disponible ni en el Tepo Xcali ni en el Calmecac que era una educación de curanderas de curación de medicina porque llamamos curanderas como algo inferior una categoría inferior para nada para nada era una categoría verdaderamente de la medicina cuando el primer virrey de México encargó un estudio de todas las hierbas medicinales los productos medicinales y sus compuestos resultó un estudio en el que aparecían 36.000 compuestos curativos de hierbas de minerales de productos animales de toda clase de combinaciones 36.000 es decir realmente estábamos hablando de una medicina altamente compleja que estaban manos de las mujeres junto con una serie de ceremonias que les pertenecían a ellas y así por ejemplo estas mujeres eran llamadas las mujeres sabias y estas mujeres sabias para ellos eran la mujer serpiente la serpiente para ellos era una especie de imaginación de la sabiduría de la astucia al menos y de la sabiduría y entonces estas mujeres efectivamente eran llamadas mujeres sabias pues bien este mismo título se le daba al que manejaba el poder tras el trono el que originalmente fue Tracaelel y después su hijo y que atravesó todo el imperio y que efectivamente recibía el mismo nombre que esas mujeres sabias con lo cual estamos hablando de la categoría que todo eso merecía dentro de esta sociedad lo que si vemos es una una complementación de las funciones del hombre y las funciones de la mujer esto en nuestra sociedad actual ha evolucionado tiene otra forma tiene otra naturaleza pero los hombres y las mujeres mal les pese algunas corrientes actuales seguimos siendo complementarios de manera que esta era la filosofía que generaba el calmecat y que impregnaba todo el sistema educativo de niños y de niñas y toda la sociedad en su conjunto que era dentro de la fe en Dios dentro del conocimiento del bien y del mal dentro de la alianza con los seres espirituales que están en el bien los seres de luz y de la alianza con los seres del propio universo que también ahí existe el bien y existe el mal y ellos estaban en contacto y alianza con los seres del universo que trabajan y siguen trabajando a favor del bien y lo siguen haciendo lo siguen haciendo alguna vez he mencionado una anécdota la voy a mencionar ahora de nuevo no tiene valor teoremático pero si tiene valor axiomático en el año 1962 en octubre hubo la crisis de los cohetes en Cuba donde estuvimos a puntito a puntito de llegar a la guerra atómica pues bien en julio del año 1962 el papa Juan XXIII se paseaba por los jardines de Castelgandolfo la residencia de verano de los papas junto a su secretario Loris y frente a ellos aterrizó lo que hoy llamamos un ovni un platillo volador exactamente con la figura que les adjudicó explicamos de la que salió una escalera por la que bajó un personaje muy parecido al ser humano ese objeto despedía una luz dorada el personaje también se dieron cuenta que era algo extraordinario se arrodillaron rezaron para cuando levantaron la vista ese personaje seguía ahí el papa se adelantó habló con este personaje unos 20 minutos se comunicó con él y al retroceder el papa la nave el sujeto y la nave desaparecieron y el único comentario que el papa le hizo a Loris fue los hijos de Dios habitan donde quieran el universo muchos años después de la muerte del papa este fue un comentario de Loris difícilmente podemos imaginar que el hombre empezó a inventar eso porque él era el secretario del papa había publicado una serie de documentos que él le había facilitado era alguien no necesitaba contar algo que no le iba a añadir crédito sino que se lo iba a quitar lo dijo porque esa fue la verdad pero es evidente que ahí hubo una razón para ese encuentro porque se iban a presentar al papa en ese momento porque estuvieron hablando de lo que iba a ocurrir en octubre donde el papa intervino cuando estaban completamente trabados Kennedy y Khrushchev donde ninguno de los dos quería la guerra pero ninguno de los dos podía perder la cara y donde detrás tenían un ejército que quería la guerra donde el papa tampoco quería la guerra pero detrás había unos cardenales que si no querían la guerra al menos no querían trato alguno con Khrushchev en medio de todo esto él mandó una carta a ambos para que ambos pudieran retroceder pudieran parar pudieran bajarle a esa presión sin perder la cara porque estaban respondiendo al pedido del papa en un momento en que el papado gozaba también de un prestigio que el día de hoy en buena medida ha perdido ¿a dónde vamos con todo esto? volvamos a la educación entre los mexicas efectivamente era una educación en que el pupilo el deseo de ese sistema educativo es que el pupilo tuviera un rostro digno de ser prestado a Dios y un corazón digno del amor de Dios y un corazón digno del amor de Dios de tal manera que esos seres esa cultura ese mundo pudiera estar en contacto permanente con los seres espirituales y los pueblos ancestrales que estuvieran del lado del bien de la misma manera que con los seres que sin duda pueblan el universo y que también están del lado del bien ahora sí podemos entender cuál era la función de cada una de estas especialidades dentro del calmecac y esencialmente eso es todo muchas gracias buenas noches bienvenidos gracias bienvenidos se me ocurre